Verder en Pronta Platense y estamos en comunicación telefónica con Maxi Curcio, nuestro columnista especial, director de revistas y de artes y de tantas otras proyectos muy interesantes de culturales. Así que te damos la bienvenida, Maxi, Francisco Alconada y Gustavo Boas, como siempre, ¿cómo estás? Hola Francisco, hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo a toda la audiencia, ¿cómo se encuentran? Gracias por la bienvenida. No, gracias a vos, Gustavo. Contanos un poco, la columna de hoy hablábamos, que nos ibas a recomendar una película y una serie y después íbamos a hablar un poco más divertido sobre esta consigna que tiramos en las redes. Sí, sí, absolutamente. Bueno, para empezar, mirá, te tengo primero recomendar una película y recomendar una serie, ¿no? Dentro del amplio panorama que se ofrece en formato streaming y también ahora presencial, por supuesto, con la apertura de las salas. Hasta mañana, en realidad, porque ya el fin de semana se trató. Sí, sí, la verdad que es bastante incierto el panorama que está transitando el cine, no solamente el cine, sino otras expresiones culturales. Veremos cómo se van desarrollando los anuncios en los próximos días, pero reconozco lo afectado y lo frágil que se encuentra el sector. Bueno, en este momento, la verdad que suena bastante incrédulo decirlo porque hace poco, más de 30 días, había sido la reapertura de las salas y bueno, esto otra vez nos coloca quizás en el punto cero de como empezamos en marzo del año pasado. Pensar para lo que es el ámbito cultural y estos sectores que les cuesta tanto autoabastecerse con las mismas condiciones y circunstancias es un poco complejo. Pero bueno, no por ser pesimistas vamos a dejar de comentar el buen cine y las buenas series que tenemos para disfrutar en formato streaming. Y yo les cuento, Fran y Gustavo, lo que encontré de interesante. Quienes sean usuarios de la plataforma de Cablevisión y puedan acceder al paquete de contenido de películas, documentales, series y eventos deportivos que ofrece Flow, en Flow, en Alquileres Online se van a poder encontrar con una película que recomiendo muchísimo y que les diría encontré casi por casualidad, ¿viste? Y por curiosidad digo, a ver de qué trata esto, y la verdad me sorprendió gratamente, se llama El Último Vermeer. El Último Vermeer es una película dirigida por Dan Friedkin, que algunos cinéfilos quizás relacionen y hagan algún nexo con William Friedkin. No tiene nada que ver Dan Friedkin con el mítico director de Contacto en Francia. Simplemente comparten apellido. Y aquí Dan Friedkin nos trae al presente la historia real de Henrikus van Miegerin, un pintor y retratista holandés, que vos sabés que la película se remonta a los años 40. Este hombre pasó a la historia de modo bastante infame porque es considerado un ingenioso falsificador de arte. ¿Es el final de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, claro, te diría uno de los falsificadores de arte más infames y reconocidos de todos los tiempos. Exactamente, se emplaza en la Segunda Guerra Mundial porque este hombre estaba turbiamente relacionado con la oscura maquinaria nazi del poder durante la ocupación holandesa. Y vos sabés que la historia de vida de este hombre que lleva a la pantalla de la película es interesante porque era un tipo muy talentoso que admiraba a grandes artistas de la Edad de Oro holandesa, quienes conozcan un poquitito de pintura holandesa saben que estoy hablando de una gran usina muy fértil de artistas plásticos, de épocas muy resplandecientes, de gran esplendor, ¿sí? lo que es la pintura neerlandesa. Y admirando a estos estandartes de la Edad de Oro, él busca desarrollar su talento como joven pintor. Y en cierto, el tipo tenía talento, pero los críticos de arte vienen un poco a desaprobar su trabajo. Y este hombre lo que hace es llevar hasta un extremo ese desapego que sufre y llevar, te diría, hasta la línea de cuestionamiento ético y moral de sus mismas actitudes artísticas. Porque lo que hace con su talento es empezar a copiar a los grandes maestros con tal de debatir el juicio que la crítica posó negativamente sobre sí. Sí. Entonces se dedica a falsificar. Y falsifica, nada menos que a quien da título a la película, Jonas Vermeer. Bueno, de una manera bastante interesante, la película pone en contraste lo que es el legado de Vermeer, el extraño modo en que su obra viene a dialogar con la historia del arte, y toma esa porción cronológica real, ¿no? Y la dimensión que la figura de Vermeer adquirió con el tiempo, para hacer una intriga política y policial paralela a la historia presente que se sitúa en 1945, ¿sí? Sobre el estafador. Muy interesante porque te pone a prueba la mirada de este farsante, interpretado por el gran actor Guy Pearce, y que demuestra un ego a prueba de toda mirada, que desconfía y se pose sobre él, ¿no? Un hombre que replica estilos y colores a la perfección. Bueno, no es un nuevo tema para el cine. Quienes cinefilas más memoriosas recordarán que, bueno, la Segunda Guerra Mundial, y quienes conozcan un poquitito de historia, se vinculó al poder nazi con el gusto por el coleccionismo artístico. Y esto lo pueden ver en muchas películas. Muchas películas, por ejemplo, no sé si vieron Monuments Man, de George Clooney. Bueno, esa es una de ellas. Orson Welles en F for Fake, una película del año 1972, también llevó a cabo un manifiesto audiovisual acerca de esta delgada línea que suele separar lo genuino de la fuente de la que indefectiblemente bebe, ¿no? Digo, ¿la película se pone sobre nosotros como Fran? Sí, sí, es complicado, por eso te digo, es complicado. Hay una línea muy complicada, muy fina. Claro, lo que pasa es que la película justamente hace que te cuestiones eso, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre el legado artístico? ¿Qué hace trascender a una obra en el tiempo? ¿Qué factores hacen a una obra vendible? ¿Se puede ser auténtico? ¿Radicalmente auténtico? ¿En verdad se puede? ¿O en definitiva estás copiando trazos, nexos, influencias? Bueno, eso es lo interesante que intenta desandar el último Vermeer, que pueden disfrutar en Flow. ¿Y series qué tenemos para recomendar? Mira, series hay muchísimo, pero voy a recomendar una muy especial que encontré en Flow y que viene con muchísimas recomendaciones y realmente lo vale, quizás hayan escuchado hablar de esta serie. Se llama Poco Ortodoxa. Así es, sí, la he visto esa. Bien, ¿la vieron chicos? Sí, es muy fuerte. Poco Ortodoxa es una miniserie, es una miniserie que pueden disfrutar a través de Netflix. Es apenas de una duración de cuatro episodios, es de origen alemán. Y vos sabés que sí, es una historia muy fuerte, que nos cuenta la historia de una joven judía, ortodoxa, que abandona un matrimonio que había concertado en New York y parte rumbo a Berlín, donde vivía su madre. Bueno, la historia en la que cuento es real. Se inspira en las memorias de Deborah Feldman, en donde, en sus memorias, en sus libros, narra en primera persona cómo huyó de esta estricta comunidad religiosa, igual que la protagonista de la serie, ¿no? Y lo que va ofreciendo es un recuerdo bastante esclarecedor, te diré, de una mujer judía que escapa de una comunidad cerrada como testamento de esta aventura tan difícil que te espera a todo aquel que, bueno, de alguna forma u otra no puede obedecer con la versión del mundo que conocen. De alguna manera, esa sociedad cerrada sobre sí misma la hace carecer de las herramientas necesarias para superar todo lo que le es impuesto. Entonces, lo que vemos a lo largo de la serie es muchísima intensidad, especificidad cultural, agudeza psicológica, es una historia emocionante, atrapante, inquisitiva, ¿no?, sobre esta mujer desertora, porque pensemos, chicos, los valores tan importantes que pone sobre la mesa la serie. Es un drama muy, muy cuidadoso, muy, muy, muy elaborado en lo que es... A ver, yo viendo los capítulos pensaba, ¿no?, trataba de encontrar, como siempre, fortalezas y flaquezas, pero encontró la virtud y en lo cautivante y en cómo arrastra al espectador hacia el mundo de su protagonista, porque tiene esa dualidad que puede ser lo suficientemente oscura, melancólica, es tan abarcativa porque es, a la vez, pensemos, una historia de rebelión religiosa, ¿sí? Lo cual... Actual, o sea, está puesta en la actualidad, ¿no?, está puesta en otro siglo o en otro tiempo. No, justamente, y eso es lo que creo que le da originalidad, ¿no?, porque es un retrato sensible del resurgimiento de esta mujer, como bien decís, tiene actualidad, o sea, las sociedades replicamos patrones, no caben dudas, a lo largo de los años y de las generaciones, y yo creo que es interesante que este tipo de productos pueda cuestionar mucho más que el sistema patriarcal de la comunidad a la que pertenece la chica, porque explora la pesadilla de lo cotidiano, en definitiva, ¿no?, funcional a este relato que, bueno, nos va a zambullir en un terreno de relaciones humanas, y, bueno, también quizás con algunas dosis homeopáticas, te diría que bordean el registro del thriller, ¿no? Así que muy lindo... Entonces, recomendamos Ojo Autodoxa como serie y la película El último Bernier. Sí, dos retratos que tienen en común, ya te digo, este mostrario sociológico y cultural. Si en algo se espejan ambas historias, si pudiéramos encontrar nexos. Y yendo a las consignas, a mí me quedó, hoy charlábamos antes del programa con Naxi, y charlábamos en cuestión de los clásicos, y yo pensaba, los clásicos que tuvieron, que tendrían, que la pregunta era, ¿qué te gustaría que tuvieras una parte? Y que no. Yo si hubiera nacido cuando se trenó El Padrino, que yo hablaba también con Gustavo Recién, David se hubiera dicho, es un clásico que yo no quisiera, segunda parte. Pero la verdad me hubiera cerrado la boca porque fue una segunda parte incluso mejor que la primera. Por eso a veces los clásicos no siempre son intocables. Claro, es cierto, comentábamos también de Tiburón, por ejemplo, que la primera fue tremenda, muy buena, tuvo una segunda parte por ahí interesante, y después vinieron como tres o cuatro que totalmente bajaron el nivel abruptamente, ¿no? Mirá, te comento, tirás dos títulos interesantes y me das pie como para darte mi punto de vista. Yo lo que charlaba hoy con Fran fuera del aire tiene que ver con que para mí hay algunos clásicos que son intocables y que casi es un sacrilegio, ¿no? Son sagrados. No se debería pensar ni en una secuela ni en una remake. El caso de El Padrino es particular porque El Padrino está basado en la novela de Mario Puzo. Entonces tiene sentido la traslación a la gran pantalla de las diferentes partes de la novela. Con la diferencia de que la tercera, El Padrino, tarda 16 años en llegar. Fíjate que la primera es del 70, la segunda es del 74, la tercera del 90, quizás Coppola ya había perdido un poco el pulso y lo fuerte estaba en las primeras dos historias. La primera con un marrón brando impresionante y la segunda con un Robert De Niro y un Al Pacino inconmensurable. En cuanto a Tiburón, yo te hago una analogía. Es cierto lo que dice Gustavo, pero ¿sabes qué pasó con Tiburón? Que se agarraron del éxito que tuvo comercial la primera película de Spielberg y le pasó algo a Hitchcock con Psicosis. Cuando Hitchcock estrena Psicosis, después Anthony Perkins se lleva los derechos del personaje de Norman Bates y se alía a un productor, a un director, y hacen la parte 2, 3 y 4 que fueron un absoluto fracaso. Y encima, después de todo, Gus Van Sant termina haciendo esa remake horrible de Psicosis en el año 98. Así que bueno, hay de todo. ¿Y cuál entonces vos me decías de clásicos? ¿Qué clásicos no te gustaría que nunca hicieran una segunda parte? Mirá, yo hace poco escuché el rumor, no sé cuánto habrá de cierto, hace algunos años, hace algunos meses, de que se estaría preparando una remake, no secuela, una remake de Scarface. Claro, Scarface ya tuvo remake. La película de los años 30 de Howard Hawks con Paul Muni haciendo de Gunstar, que después el personaje que hace al Pacino de Tony Montana, es insuperable, ¿no? La película que ha sido por Brian De Palma. ¿Cómo pensás que eso pueda llegar a tener una secuela, una remake? O sea, pensar en mejorar ese producto es casi imposible, ¿no? Es una quimera. Por eso me parece que hay películas que mejor tocarlas, me parece faltarles el respeto al legado, ¿no? ¿Cuánto podés mejorarlo? Y además el sentido, ¿no? Yo siempre, es el sentido. Otro punto que hablamos hoy por teléfono es el tema que yo no entiendo a qué responde. O mejor dicho, sí entiendo. Responde a cánones comerciales. El tema de las remakes y secuelas de películas con superhéroes, ¿no? Digo, el fin es monetario, claramente. Claramente. Pero uno siempre tiene que pensar qué valor cinematográfico, conceptual, intelectual, le da a que una remake tenga sentido en el presente, ¿sí? ¿Qué evoluciona de lo anteriormente ya hecho? ¿Sabés qué? De la mano de eso yo pensaba en... Contame. El remake de Batman tuvo mil, pero también hubo un remake de personajes. Por ejemplo, el del Guasón, llegando al último Joker, que de hecho tuvo película propia, de Joaquín Phillips, brillante. Un spin-off. Pero fue un spin-off, como se dice, que es en realidad una historia que sale de otra historia, para aquellos que para ahí no conocen el término. Pero hubo un remake de ese Guasón, hubo, no sé, miles de Guasones. O sea, Nicolson, un juego de ahora que se murió. Skip Letcher. Skip Letcher. Bueno, ahora Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, que para mí, de los que yo vi, fue el mejor. Más allá de que yo creo que debe ser difícil interpretar a un personaje como ese y salir ileso. Seguramente, otra historia diferente. Psicológicamente fue absolutamente desafiante. Pero, es cierto, hay personajes que tienen un encanto intrínseco y deportan determinadas características que de una u otra manera los hacen trascender al paso del tiempo. Y lo del personaje del Guasón, la verdad, está muy bueno que lo menciones, porque es raramente llamativo, ¿no? Y la impronta, el encanto que le pudieron dar tanto Nicolson como Leto, como Letcher, como Phoenix, no te diría que opaca a los Batman, pero casi, casi, ¿no? Sí, exactamente. Pero no es una película superhéroe, eso es importante. Eso es importante que no es una película para divertirse o para entretenir. Es una película fuerte porque desde el punto de vista más de la enfermedad por ahí. No quiero espoliar para que ellos no la vieron, pero... Vos te referís al Guasón, a la película. A la Guasón, a la última, claro. Sí, no, vista absolutamente, vista de lo que podemos esperar de una película convencional de superhéroes. Es una película oscura, psicológica, lúgubre, la verdad que deja muchísimo que analizar y además sobre los monstruos que genera la sociedad americana, ¿no? Pero ese es otro tema, seguramente. Sí, para otra cosa, se va a otro programa, sería. ¿Y cuál te gustaría que hicieran al revés? O sea, estas son un poco las que no te gustarían. Y las que te gustaría que hicieran, ¿cuál te gustaría a vos? Que sabré que vos digas, esta me quedé con ganas de más. A ver, bueno, mira, hace unos años escuché que había la posibilidad que hubiera una remake de una de las películas que más me gustó a mí de Spike Lee, que se llamó El Juego Sagrado, He Got Game, con Denzel Washington y Ray Allen, el exjugador de NBA. Y estuvo un rumor muy fuerte de que Spike estaba, el director neoyorquino Spike Lee, estaba tras la pista de reunir al elenco y retomar la historia 20 años después, ¿no? Este, quienes no recuerdan, padre e hijo, el padre, un ex convicto y estrella de básquet, el hijo, estrella de básquet, insurgente. Bueno, son de ese tipo de historias que si bien no cumplen quizás con el canon tradicional de una secuela, a mí, dramática y emotivamente, me llevó bastante a la historia y son de esas que pensás que podría continuar y no dañaría el encanto, ¿no? Como por ejemplo, por ejemplo, la famosa trilogía de Richard Linklater, Antes del Atardecer, Antes del Anochecer, Antes del Amanecer, bueno, ese tipo de progresión, ¿me decías? No, que a mí a veces, yo me quedé pensando, hay películas que me gustaría una secuela y otras que me gustaría una precuela. Es claro que no se puse de moda, es súper interesante. Hay personajes que vos decís, me gustaría saber el origen. Por ejemplo, bueno, el Guazón fue un poco una precuela, porque fue un poco el origen de cómo llega a ese grado de locura. ¿Clinasound, por ejemplo? Claro, claro. Tuvo una secuela, ¿no? Y bueno, ¿qué hubiera sido de la vida del detective J.J. Guides antes de la película de Zelensky, no? Claro, ¿cómo llegan a eso? Entonces, hay películas que... Está buena. Claro. Es hermoso. Ojalá, ojalá el cine pudiera hacernos realidad todos estos sueños, ¿no? Sería fantástico. Totalmente, totalmente, totalmente. Así que, bueno, muchas gracias. Y antes de irnos, contanos un poco, me llegó que estás saliendo, estás sacando un nuevo proyecto de libros, y contame un poquito, alentame un poco, ya vamos a hablar de un momento, te llamaré y me contarás bien todo el proyecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fran. Cuando quieras me llamás y hacemos nota. Mirá, te doy la primicia, primicia absoluta. Hoy, a la tarde, llegaron los libros, llegaron a la editorial, así que ya estamos prontos a distribuirlos. Llegó finalmente Rock de mi Vida. Rock de mi Vida, te cuento brevemente, es una antología en dos volúmenes, Crónicas Melómanas del Rock Nacional y Crónicas Melómanas del Rock Internacional, que acabo de editar. Estuve en este proceso de escritura y edición durante el último año. Compila textos en donde recopilo la historia del rock nacional e internacional, por eso cada género, el autóctono o el internacional, el extranjero, que apropiamos nosotros, y el cual nos gusta tanto, tiene su volumen individual, y a través de una colección de fotografías, ensayos, crónicas, en primera persona, acerca de recitales, discos, canciones, bandas, artistas, intento radiografiar de alguna manera mi alma y mi corazón de melómano. Y por otro lado, poner en perspectiva la importancia que ha tenido el género a nivel mundial e internacional, dialogando también con otras expresiones culturales, como el cine y la literatura, y dialogando también con el hombre de su tiempo. A lo largo del siglo XX, el rock fue testigo de la transformación del hombre y del mundo, y lo que intento plasmar en esas páginas es lo que yo pude vivir y lo que se reveló ante mí desde muy pequeño como consumidor de música y sigue acompañándome cada día, hoy día, como periodista musical. Y para aquellos que quieran por ahí saber más o comprar este material, ¿dónde pueden entrar o dónde pueden ir a comprarlo? Mirá, a partir de hoy ya lo pueden conseguir enviando un mail a Vuelta a Casa, que es la editorial que tan gentilmente lo edita aquí en La Plata, vueltaacasa.gmail.com, preguntan por Sergio o por Nicolás, y ellos muy amablemente atenderán las consultas. Y en mi página personal, Maxi Curcio Escritor, en Facebook, Instagram o Twitter, yo calculo que a partir de mañana ya estaremos subiendo videos e infografías promocionales, tenemos mucha data preparada en cuanto a lo que es la publicidad y la difusión, así que en eso estaremos abocándonos los próximos días y, por supuesto, distribuyendo los libros que llegarán a las librerías lo más pronto posible. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Maxi. Y estamos hablando porque, bueno, esto sigue, ya pronto hablaremos sobre la nueva consigna que yo había pensado, la puedo adelantar, que es qué película a vos te gustaría que hicieran serie o, al revés, qué serie te gustaría que hicieran película. Oh, y me encanta. Me enganché totalmente con esa consigna. Me encantó. Lo que se me ocurrió, podemos poner un par de posibilidades como para que la gente vote. Y después al aire... Claro, multiple choice y al aire vemos, contamos un poco hoy y después nuestra opinión también, por supuesto. Obvio, obvio, obvio. Vamos a por ello. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Maxi. Y nos estamos hablando. Un gusto enorme. Gracias por la difusión de mis libros y por permitirme en este espacio todos los meses hablar un poquito de cine y de series que tanto nos gusta. Gustavo, Francisco, un abrazo enorme para ambos, un abrazo a la audiencia. Un abrazo grande. Era Maxi Curcio, director de Siete Artes, revista Siete Artes y de tantos otros proyectos culturales que les recomendamos que lean porque la semana es muy interesante.